...como hombre libre y como ciudadano cubano. Bueno, comenzamos. Hay muchos prisioneros en estos momentos de la misma causa mía, que se les llama la causa de los 75, que están muy gravemente enfermos. Ahí tenemos el caso de Ricardo González Alfonso, un hombre que ya desde que estuvo en la prisión era un hombre enfermo, con varias patologías. También tenemos el caso de Nelson Aguilar, un hombre que también está muy enfermo, que ha sido operado en la prisión y que sin embargo sus heridas de la prisión no le acaban de cerrar. También tenemos el caso de Juan Carlos Guerrera Costa, que está también muy mal de salud, padece de vitilillo y tiene también, a pesar de ser un hombre joven, también tiene varias patologías. Tenemos el caso de Iván Hernández Carrillo, también que tiene problemas de pertención, está muy mal. Tenemos el caso también de Miguel Galván Gutiérrez, que es un prisionero que ya cuando entró a la prisión era minusválido, porque lo había arrollado en un camión y ya tenía un brazo muy mal, era un muchacho muy débil de salud. Y así podría numerarle muchos más que están enfermos y que son personas mayores, como el caso de Arnaldo Roserique, que también está en prisión, es un hombre de casi 70 años y está muy mal de salud y las autoridades cubanas no le quieren acabar de dar la libertad. Hay otros casos también de prisioneros que están muy mal de salud, que también se le agrava la situación porque las condiciones en las cárceles cubanas son infrahumanas, sobre todo la alimentación es muy mala, es una alimentación vaya que ni tan siquiera los animales son capaces de comerse, de muy mala calidad, como también el hacinamiento de los prisioneros. Hay prisioneros que prácticamente están hundiendo en el suelo, porque las condiciones son muy malas en los destacamentos y nosotros, los presos políticos, tenemos que convivir con presos comunes, por ejemplo, con criminales, con personas que han cometido asesinatos, con personas que han cometido graves delitos relacionados con la droga y nosotros hemos tenido que convivir con ellos. En el tiempo que yo estuve prisionero, doy testimonio que así me sucedió, como también le sucedió a los que estaban allí prisioneros conmigo y le está sucediendo actualmente. Yo quiero hacer un llamado, aprovechando esta oportunidad, para que la opinión pública internacional, los gobiernos democráticos del mundo entero, intercedan por esos prisioneros de conciencia que están presos injustamente para que se les otorgue la libertad. Y considero que inclusive esos prisioneros es un lastre para el gobierno cubano porque están presos injustamente. Y sin embargo, todo parece indicar que por un problema de venganza, o sabrá Dios qué, porque el gobierno cubano no le quiere otorgar la libertad a personas que él sabe conscientemente que no cometeron ningún delito, que quizás lo que quisieron fueron ejercer sus derechos como ciudadanos cubanos. Más nada que eso, no ofendieron a nadie, no mataron a nadie y están prisioneros ahí. La opinión pública mundial, yo que soy un prisionero de conciencia, no soy nadie, soy un humilde persona, pero les ruego, les pido que hagan algo por esos hermanos que todavía están prisioneros injustamente. Y también hablaste sobre los retenidos, la tarjeta blanca. Sí. Deja acercarme un poco, voy a continuar, sí. También se está atravesando aquí un problema de derechos con relación a las personas que quieren viajar. Ese derecho se está violando desde el mismo día que este gobierno tomó el poder en el año 59. Y es que aquí viajan las personas que es de su conveniencia. Hay personas que hace 5, 6, 7 años que están esperando el permiso de salida del país. En ningún país progresista, democrático y moderno se le da permiso de salida a nadie. Sencillamente ese es un derecho de un ciudadano, entrar y salir a su país de origen cada vez que él así lo desee. Sin embargo, aquí tiene que esperar un permiso del gobierno cubano. O sea, como si el individuo estuviera prisionero. Tiene que estar sujeto para viajar a la voluntad de una serie de individuos, a la voluntad de un equipo que viola sus derechos, que como ya le dije, está inscrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los artículos 13 y 14. Ahí el gobierno cubano no solo viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual ella es signataria y además fundadora del gobierno cubano, sino viola también su propia constitución. Y solamente es por el aquel de que las personas, los ciudadanos cubanos sepan que están bajo un régimen, que tiene que ser de obediencia total a un equipo de gobierno. Gracias. 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 Gracias.